Por tener la envidia a mi vecina, miren todo lo que me pasó. Qué envidia le tengo a esa vecina, ese hombre sí la trata bonito. Voy a hacer algo para destruir ese hogar. Ves, es que estoy impulsando los maquillajes para que mire el catálogo a ver qué le gusta. Ay, ves, qué bueno. Sí, porque ya se me habían acabado varios maquillajes. Amor, coge todo lo que necesites. No te preocupes que yo te lo pago. Ah, bueno, mi amor. No entiendo por qué el esposo le da todo lo que ella le pide. Amor, no sé si te diste cuenta, pero mientras veíamos la revista, la vecina nos miraba de una manera muy extraña. Verdad que sí, mi amor, tienes razón. Siempre he notado esa mala energía de su parte. En mi pueblo dicen que colocando sal en la entrada de la puerta, todas las malas energías se alejan. ¿Verdad, mi amor? Bueno, vamos a hacerlo. Pero nunca me imaginé que ellos me harían esto. Ahora sí, mi amor, todo aquel que venga con intención de hacernos maldad, no va a poder entrar por esta puerta. Esta es mi oportunidad para acabar ese hogar. Ves y buenas, ya vengo por el catálogo. Vecina, entre y siéntese, estoy en el baño, no me demoro. Así que no pude entrar a la casa para cumplir con mi plan. Si le di a la vecina que me esperara y se sentara. ¿Verdad que sí es verdad que la sal aleja las malas energías? ¡Gracias! ¡Gracias!